Camarero, por favor, ¿me traes un mojito? Gracias. Por supuesto, señor. Enseguida. ¿Su mojito? Juego de que rápido. ¿Esto es tu mojito? Sí. ¿No le gusta? Esto parece el agua del pantano, tío. ¡Qué asco, tío! Esto es una vergüenza. Tráeme la cuenta y la hoja de reclamaciones. ¿Cuánto es? Por supuesto. Un momento. Son 30 euros. Buah, qué asco. Esto es una puta vergüenza. Tráeme la cuenta y la hoja de reclamaciones. Por supuesto, señor. Lo que usted guste. Aquí tiene. ¿30 pavos? Es que no es solo el mojito lo que está pagando. También las vistas a esta Station VIP y Mercedes World Fashion Week. ¿Qué vistas, tío? Esto es una vergüenza. Mirad, chicos. Voy a enseñar a hacer un mojito saludable. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jotodalmao y en el día de hoy os voy a enseñar a hacer un mojito saludable y un mojito normal. Con alcohol, con azúcar, con sus cosas. Vamos a teletransportarnos de una forma muy especial que Corbacho no se lo espera. Por cierto, Corbacho, ¿en tu canal estás preparando algo? Estoy preparando una pedazo de limonada cero calorías, tío. Cero calorías. Limonada cero calorías es su canal. Así que como terminéis de ver el vídeo, podéis ir a ver el vídeo de la limonada cero calorías, mojito cero calorías. Esto, esto. Un no pasa. Os vais a ahorrar mucho dinero y tu cuerpo te lo van a agradecer. Corbacho. ¿Qué? Ostras, ha funcionado. Vale, chicos, vamos a comprar los ingredientes para hacer el mejor mojito del mundo. Vamos. Pero, Juanjo, eso es un McDonald's, tío. Ahí no venden mojitos, creo. ¿Venden cosas buenas? Bueno, a ver, el McFlurry está bueno. Venga, vamos. ¡Que no, tío! ¡Que compras ya los ingredientes de verdad! Vamos a Carrefour, vamos a Carrefour. ¿Y la mochila qué? Tío, tanto teletransporte, madre mía. Me voy a... ¡Ay, Dios mío! Necesitamos limas. Lima, mira, eh. Vale, chicos, ingrediente principal... Ingrediente principal del mojito, la lima y la hierbabuena. Los siguientes ingredientes os los enseño luego, en la preparación. ¿Sabes cómo me da un limonero? ¿Cómo? Vamos a hacer teletransporte antes de que nos echen. Atento, eh. El mejor teletransporte del mundo. Joder, esta teletransporte haciéndose como yo creía. Vale, chicos, ya estamos en casa. Vamos a preparar el mojito salud... Vamos a preparar el mojito saludable y el mojito normal. Mojito con calorías y el mojito sin calorías. Y económico. Y mejor para ti, para tu salud. Vamos pa... para la cocina. Te dame un segundo. Voy a teletransportarme mejor, tío. Vale, chicos, ya estamos en la mesa de operaciones. Os voy a enseñar a hacer el típico mojito. Si habrá gente que diga, pues en mi país, en Cuba, el mojito... Lo hacemos sin hierbabuena. Lo hacemos con azúcar moreno. Lo hacemos con azúcar blanca. Bueno, hay miles de formas de preparar un mojito. Y os voy a enseñar cómo preparar el mojito al estilo J. Dalmau. Los ingredientes principales del mojito es una lima. Yo recomiendo echar una lima o tres cuartos para que le dé un juguito así. Y sal de sol. Hierbabuena. Y ahora tengo aquí cortadita. Azúcar. Yo cuando trabajaba le echaba azúcar moreno. Pero... He salgado mucho el sol. Este es el azúcar que saqué. En los 10 alimentos que tenéis que dejar de consumir si queréis perder grasa. Así que como decís que no os diré cosas, pues vamos a aprovechar este azúcar. Hielo. Hielo picado. Como podéis observar. ¿Sabes cómo me voy a esquimar? Lo macho. No, no, no. No quiero saber ya. Ya sé cómo me voy a el limonete. Joder, tío. Y tenemos ron. He de decir que el ron, como comprenderéis, nosotros no bebemos actual en esta casa. Aunque digan, sí, los cojones. Seguro que esto es de vuestras casas, de vuestras fiestas. No. Esto es del vecino, tío. Tiene un poquito de sal y un ron. Y dos rones, tío. No se ha mirado con una cara, pero el tío tenía el barato que se debe ser el que le da a la gente cuando va a su casa. Y el carete que se ve que se toma ahí con su mujer, pero... He de decir que esto... O sea, normal los chavales cuando hacen botellón se compran o esto, que es lo más barato, o el negrita. Chicos, os informo que esto es pura basura. Igual que el negrita. Yo recomiendo que no bebáis. Pero si vais a tomar un cubato por ahí, os recomiendo que os dejéis un poco más de dinero y compréis algo más de calidad. Porque es que esto, esto es una basura, tío. O sea, te estás metiendo pura mierda en el cuerpo. Y así también beberás menos. Porque al ser más caro, pues consumirás menos. Esto... Que no bebas alcohol. Y si bebes, bebe con moderación. No conduzcas. Y si bebes... Y si bebes, no conduzcas. Me he dado un poco más de calidad, niño, que te estaba dejando el cuerpo hecho una mierda. Vamos a empezar. Y una cosa muy importante. Si beben, que al menos el refresco sea cero, tío. Claro. Porque ahora no hay más calorías. Mezclarlo con Coca-Cola normal. Coca-Cola cero, tío. Porque esto ya, si no... No tomas un covata. Tomas dos, tres, cuatro, cinco, seis. O una botella entre dos colegas que nos conocemos. Que aquí lo hemos hecho todos. Todos hemos bebido todos nuestros botellones. Y ya si ves con Red Bull... Y hay gente que bebe... Red Bull cero, tío. Pero eso es una locura, eh. Juzga con Red Bull... Madre mía. Eso es una locura, tío. Es un depresor. Sin Monster cero ni Red Bull cero. O sea, es que es una bomba. Él juntaba Monster con Ron y ahora mira cómo se ha quedado. Ya me he quedado toco. Ready? Three... Dos... One... No hay crono, pero bueno. Go! Cortamos el cuelito. Esto lo partimos en cuatro trozos. Lo maceramos bien duro, papasito. Si no queda el jugo, no es un mojito. Mirad el trato que hemos sacado. Yerbabuena. Esto, lo mismo. Echamos un poquito de hierbabuena y la maceramos suavecito. Si lo maceras muy fuerte, te vas a cargar la hierbabuena. Si le agarras la hierbabuena, cuando pegas con la pajita, te vas a meter toda la hierbabuena en trocitos. Le ponemos un poquito de azúcar. Volvemos a macerar. No mucho, porque al mezclar el azúcar con la hierbabuena, se puede romper la hierbabuena. Ahora vendría el show, vendría el hielo. Tenéis que tener hielo picado, pero si tenéis hielo entero, tenéis que romperlo. ¡Hola! Así es como se parlen los hielos. ¡Dios! En una cocelería de verdad. ¡Dios! ¡Ay! Yo me voy. Vale, familia, ya tendríamos el hielo picado. Ahora vendría el alcohol, vendría el show, vendría el freestyle. Señoras y señores, aquí tenemos a J Balmao. Haciendo un poquito de... Vale, esto serían 12 segundos. Serían 6 segundos en esto. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está, ya está el alcohol. Falta el spray. Madre mía, me he olvidado el spray, Corbacho. Vamos, tío, vamos, vamos, vamos. Necesito nueve mojitos para la mesa 3, tío. Aquí va uno. Nueve mojitos. Lo completaríamos con el spray. Le pondríamos la decoración. Vale, caballero, ya tendría su mojito. Para que lo pruebe usted. No, tío, es que esto lleva alcohol. Próbalo. Venga, le voy a probarlo, tomo. Vale. Ese sería el mojito normal. Es decir que yo lo hacía con azúcar moreno, pero tenemos azúcar blanca. Hay que moverlo, tío. ¿O no? Sí, muevelo un poquito para que se ve que la azuquita rica ese que tanto te gusta. Cabrón, tío. Me están haciendo juntar azúcar y alcohol, tío. Hostia, está bueno, eh. Está rico, tío. Está rico, tío. Está bueno, tío. Además, no se nota el toque de alcohol, tío. Al meterle tanto azúcar, no se nota, tío. Está bueno. Le he echado lo justo. No voy a beber más porque me voy a emborrachar. Hostia, ahora sí que noto el rot, tío. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Este mojito lo vamos a dejar aquí separado y ahora os lo voy a explicar cómo se hace lentamente, ¿vale? Pero saludable. Vamos a preparar un mojito 100% cero. Así que lo primero que vamos a hacer es quitar el azúcar. Vamos a quitar el ron. Si quieres ponerle ron, pues es un mojito. Si lo quieres hacer con alcohol, pues le pones un poquito de ron. Sustituimos el azúcar por la stevia, ¿vale? Primer cambio. ¡Calienta que sales! Madre, tío. ¿Cómo has dejado todo esto? El hielo picado, si no eres un profesional como yo, pues no te recomiendo que lo hagas así. Porque seguramente te revientes la mano. Así que la forma más sencilla de picar el hielo es con una bolsa y con un trapo. Primero lo que hacemos es colocar los hielos en dicha bolsa. Unos hielitos para hacer el hielo piqué, como Shakira. Si quieres hacer el hielo ramos. ¿El hielo qué? Ramos. El hielo ramos es... ¡Oh! 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 Tío, ¿por qué siempre vais a los huevos, tío? Mira, mira, el hielo... El hielo ronaldiño. ¿Qué pregunta no es para qué es el trapo? El trapo es para taparlo porque si tú te pones a pegar martillazos con esto aquí, la bolsa se va a romper y vas a hacer un desmarco. Trapo rosa. Uf, la mesa. Ya estaría picado. Y aquí le echamos el hielo piqué. Juanjo, me estoy emborrachando, tío. Me está subiendo esto un montón. Ese no es el borracho, tío. El corbacho... El corbacho borracho, tío. Está rojo, eh. Esta lima la he tenido en la nevera y ahora está bastante dura. Os recomiendo que saquéis la lima antes de hacerlo. Y si está dura, por lo que sea, imagina, tenéis la lima y dices, ostras, hermano. Aún así está dura. La aplastáis así un poquito. Jugáis con ella. La hacéis así. La machacáis. Que suelte el juguito y luego ya la partís. Vale, como os he dicho, vamos a hacer el mojito saludable. Entonces vamos a ponerle una lima y un cuarto, ¿vale? Recordad, importante, maceradlo bien. Porque mucha gente os hace un mojito por ahí. Mira el trabajo de tristes, chaval, o sea... Claro, ya que aquí trabajas el tristes, el vistes y el triceratops. Mirad todo el jugo que hemos sacado de una simple lima, tío. Esto hay que macerarlo bien porque al final es lo que le va a dar sabor. A la hierbabuena lo que podéis hacer es... Hay gente que hace aquí, la escucha, hace miles de historias. Entonces aquí le da un sabor como especial. No es tan fácil como sacar la hierbabuena. El tronquito este pues hay gente que lo mete para darle sabor. Luego estéticamente queda muy feo. Pero esto lo que va a hacer es soltar un juguito que está muy rico. Entonces lo que vamos a hacer es meterlo también. Esto para prepararte en tu casa, ¿vale? Esto en un restaurante pues nosotros no lo hacíamos porque no teníamos tiempo. Pero bueno, lo que os he dicho. Maceráis la hierbabuena con la lima tranquilamente para no romper la hierbabuena. Porque luego cuando absorbéis con la pajita es muy desagradable tragarte la hierbabuena. Bueno, ya está macerado. Esto lo quitamos. Le ponemos stevia al gusto. Y luego si por lo que sea lo quieres más dulce, pues le echamos un poquito, ¿vale? Le echamos el hielo picado. Y ahora bien, lo completaríamos con el spray. Spray cero. Y ahora viene la decoración estrella. Mira. Graba aquí. Oh my god. Y aquí tendríamos un mojito 100% saludable y para todos los públicos. Si ya quieres ponerle un poquito de rom. No me das a probar ese, tío. Ah, sí. O sea, me da ahí con alcohol. Voy a ser completamente escéptico como tú, eh. Buah, está de puta madre, chaval. Buah. Buah, que te lo bebe. Se lo bebe entero. Oye, estaría. Buenísimo, chaval. Se lo acaba de nada. Además, como está en este ahí abajo, te va subiendo. Hostia. Te lo he bebido un momento. Pues otro, camarero, por favor. Vamos a preparar ahora un mojito muy especial. Mojito con fresas. Ya que lo preparas sin alcohol, pues puedes hacerlo con fresas o con arándanos. O sea, hay muchas cosas que puedes ponerle que están brutales. Mango. A mí me gusta mucho el de maracuyá. Pero de normal, si pides de maracuyá por ahí, te van a poner un sirope de estos raros que tiene mucho azúcar. Está muy rico, pero no te recomiendo que lo pidas en un restaurante. Es algo que te pierdan la maracuyá como fruta, como tal. Está increíble. Cogemos una lima. Importante limpiar la lima porque esto ha estado en miles sitios y a saber quién ha tocado esto. Así que os recomiendo que la limpieis. Ahora viene el turno de las fresas. Este mojito, ya te digo yo, que va a estar espectacular. Le ponemos la hierbabuena. Fuera de coña. Esto le da... Me lo estás diciendo en serio, tío. Más sabor, sí. Parece que está pasando el plumero o el vaso, tío. Suelta el aroma. Y aquí, si llueves por los labios... Si llueves por los labios, eh. Si llueves por los labios, pues mira, la voy a compartir. Vale, maceramos. Sin romper la hierbabuena. Joder, macho. Bueno, aportaría otro. Vale. No tengas miedo, por ejemplo. No, no tengas miedo, dice. Y me ha reventado el pie antes, ¿sabes? Con un trocito de hielo. Completamos. Madre mía. Esta mesa hay que cambiarla porque me estoy dejando las lookbares. ¿Se verá? Es la corbacho mesa, tío. Es para mi altura. Y le ponemos el azúcar de los culturistas. Ya esto es al gusto, ¿vale? Ahora viene la decoración. Ese es un truco de restaurante, de coctelero de toda la vida. Es levantar la pajita, bajamos las dos, las giramos o las enrollamos y así se unen, se quedan enamoradas. Y como aquí somos muy machos, pues tenemos pajita rosa y pajita morada. Tío, ya la gente va a pensar que somos homosexuales, de verdad. ¡Luego no hay que somos homosexuales! Aquí hacemos un ligero corte de la fresita. Así, no más. ¿Por qué? Así, no más. Así, no más, wey. Ponemos la fresita con la hierbabuena. Joder, qué bonito te ha quedado este, tío. Y ya, si quieres, pues le puedes poner hasta la lima y esto ya es un festival. ¿Puérbalo? ¿Lo quieres probar sin alcohol? Sí, sin alcohol, tío. A mí no me den más alcohol, tío. Yo no quiero alcohol, no me gusta. ¡Wow! Te lo digo en serio, ¿eh? Está brutal, la que sí. El toque de la fresa, tío. Se nota muchísimo y piensa que no. Mira. Ahí no importa que la fresa esté rota porque la fresa se come, no pasa nada. Este te agradece, tío. Está buenísimo, tío. ¡Halao! Estoy borracho, borracho. Podéis hacerlo con fresa, con mango, con maracuya, con arándanos, con fresas, con mango, con maracu... Hostia. Con frutas. Te da un toque increíble. Si queréis ver otro cóctel saludable, ver cómo se hace normal y ver cómo se hace saludable. Apoyadlo. No voy a pedir like. Apoyad la muerte. Os enseñaré a hacer otro mojito. Otro mojito, no. Otro cóctel. Como sabréis, yo he sido barman, spiderman, superman. He roto muchas botellas. Está mojada, tío. ¡Hostias! También hay una forma de picar el hielo que es así. No. ¡Cabrón! Vale, chicos. Esto es post crédito porque se me acaba de ocurrir y mira, si no podéis comprar por lo que sea, no tenéis para comprar fresas o frutas, pues te recomiendo que mezcles un h2o, que con mi código de descuento tienes un 10% descuento, de sandía, por ejemplo, es mi favorito, pues sandía de manzana, lo que quieras. Lo echas que se hará hielo. Esto hace magia. Esto lo metes en la nevera y hace magia. Mira, observa. Y ya tendríamos el H2O sabor sandía para hacerlo con el mojito. ¡Wow! Huele súper bien. ¿Sí? Huelelo, tío. ¡Hostia! Sí que huele bien, sí, tío. Bueno, eso estaría picado. Imaginaros que esto está... Esto lo picáis, ¿vale? Le echamos la stevia, le echamos la hierbabuena, le echamos el spray, ponemos la sombrilla, ponemos la fresa de decoración. Y bueno, esto sería un mojito saludable sabor a sandía. Hacerlo bien, ¿vale? Esto ya ha sido improvisado. No, pero en serio. Esto, mira que fácil. Se pones, lo torturas y... ¡Hostia! Con la tontería que he hecho, pruébalo. Solo con la tontería que he hecho. ¡Está purísimo! ¡Hostia! Se me mató a sandía y yo que no se ha derretido el hielo todavía. ¡Está buenísimo, de verdad! ¡Buah! Está increíble hacer las cosas saludables, caseras, en casa, no cuesta nada. Ahora sí, lo tenemos en el próximo tío, tío. ¿Cómo ha hecho? ¿Qué? ¡Hostias, tío! ¿Jones? ¡Me he reventado el culo! ¡Hostia! ¡Ah, me he reventado el culo! Es que estás loco, tío. Es que no mide dos metros, tío. Me he reventado la nalga, tío. ¡Hostia! Bueno, para que veáis que el haste de transport... ¡Hostia! Para que veáis que el haste de transportación es... No funciona. Bueno. Ahora sí. Nos vemos en el próximo vídeo.